¡Hey! ¿Qué tal, parceo artistas? ¿Cómo están? Bueno, el video de hoy tiene tres cosas. Vamos a estar rehaciendo el primer dibujo del canal. Vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Y les voy a mostrar el nuevo logo del canal y su proceso. Así que, pues, no se vayan del video. Véanlo hasta el final y comencemos. C.m.orion-78 pregunta ¿El dibujo que más te costó hacer? El dibujo que más me ha costado hacer es este. El Goku Black en estilo Neon. Ese me ha costado demasiado hacerlo porque lo hice en una cartulina y en la cartulina no pegaba bastante bien los colores. Entonces, por eso me costó hacerlo. Aparte de que cuando lo estaba haciendo en el grafito no alcanzaba a ver muy bien el comodio. Así que, así que, este fue el dibujo que más me costó hacer. Pero no se estaré dejando por acá en pantalla, tal vez. Así que, pasemos a la siguiente pregunta. Dibu-master pregunta ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Me gusta hacer demasiadas cosas. Entre esas está jugar, está también dibujar, como ya saben. También me gusta ver batallas de Free. También me gusta el fútbol. Kevin Jiménez pregunta ¿Quisiera hacer un video haciendo un dibujo de Dragon Ball por video chat contigo? Bueno, la verdad no sé cómo se podría hacer esto. La única forma en la que conozco sería por Instagram. Y tendría que hacer un live. Entonces, pues, no lo sé cómo hacerla desde YouTube. O Facebook, o no sé. Solo sé cómo hacerla desde Instagram. Pero, más gente estaría pidiendo unirse. Así que, bueno. Puedes hablarme a mi Instagram. Y ahí quedaremos en algo. Frank Pain. Dice, ¿todo bien? ¿Qué se dé? Todo bien. Todo bien, todo bonito. Y yo que me alegro. El dibujo más preciado. Que yo tenga. La verdad no tengo un dibujo muy preciado así. Tendría que decir que es El dibujo del especial de hoy. El protagonista de hoy. Será el dibujo más preciado. Porque es el dibujo con el cual iniciamos el canal. Ese es el dibujo más preciado. Entonces, espero haber respondido tu pregunta. ¿Quieres hacer una colaboración con Ana16Lauris? Pues... Eso depende, ¿no? Si tú estás apoyando el canal. Hasta de pronto. Pero si no lo apoyas. Y solo quieres el spam que se le hace a tu cuenta. Claro que no lo voy a hacer. En el live que hice haciendo... Bueno... Reaccionando a sus cuentas. Muchos se fueron después de que mostré sus cuentas. Y esa no era la idea. Así que... Pues... Demuéstrame que estás activa en el canal. Y... Probablemente hagamos una. Aparte... Quiero que sea una colaboración diferente. Algo que no sea... Dibujemos tal personaje, tal... Tal cosa... No, no quiero nada de eso. Quiero algo diferente. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Te has sentido impotente por estar... Estancado en un escalón del dibujo? ¿Y cómo lo esperaste? Impotente, claro. Supongo que todos nos hemos sentido impotentes en algún escalón del dibujo. Y nos hemos estancado. Por ejemplo, en este video... El dibujo que hice para este video... Se dañó. O sea... Mientras yo estaba delineando. Haciendo el lineart. El dibujo se dañó. Porque... Se manchó mucho de tinta. Entonces... Me sentí demasiado impotente. No sabía qué hacer porque ya... Había hecho el boceto dos veces. La idea principal. Y... El que iba para el video. Que es el que... Bueno... El que estuve dibujando... En el boceto del video. Y... Pues... ¿Cómo lo superé eso? Tuve que volver a hacer el dibujo por tercera vez. Y bueno... La verdad... Considero yo de que quedó mejor... Que la primera vez que lo hice. Así que pues... No te sientas impotente. Solo... Continúa haciéndolo. Hasta que te salga bien. Y continúa practicando. Darwin Joseph pregunta... ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Bueno... Esto lo he respondido bastante en los likes. Si se trata de youtubers de dibujo... Me gusta demasiado dibujazos... Me gusta... Gorras pintadas... Arte Master... Arrol Artis... Dibójame Un... Y Wise of Guri... Tal vez esté pasando otro por ahí... Que no esté diciendo... Sin embargo... The youtubers... Ya... De otro ámbito... Me gusta MrBeast... Andresito... O Andresowski... Pues tiene dos canales... Entonces... Esos son los dos que me gustan... Ya fuera del ámbito del... Del dibujo... Así que bueno... Pasemos a la siguiente pregunta... ¿Qué te gusta hacer más? Glass Painting... O... Dibujo normal... No sé qué es el Glass Painting... La verdad no sé qué es el Glass Painting... Supongo que... Será algo de digital... Pero... A mí me gusta más el dibujo normal... O sea... El dibujo tradicional... No sé... Me gusta demasiado... Como... Podemos degradar los colores... Como podemos... Hacer mezclas en los colores... Y... Todo eso... ¿Para cuándo un nuevo torneo? Eh... Para los que no sepan... El año pasado... Hicimos un torneo... En colaboración... Con... El Panamario... Y con... Yoko Kurama... Para... Para... Con la temática de Navidad... Entonces pues... ¿Cuándo vuelvo a hacer un torneo? Esa es una pregunta que me he hecho yo también... No mentiras... Eh... Probablemente... En unos meses... En unos meses... Pueda volver a hacer otro torneo... Pero... No sé con qué temática... Porque la idea no es solo hacer un torneo y ya... Es hacerlo con una temática para que ustedes se animen a dibujar... Así que pues... No sé... No sé... Cuando lo haga... Sin embargo... Está atento... Tomás Artis... Pregunta... ¿Cuándo empezaste con el dibujo? Yo... Yo... Con el dibujo... Llevo casi toda mi vida... Hace dos años... Apenas... Empecé a tomarlo más en serio... Eh... Empecé a practicar más... Empecé a... Mejorar... Gracias a la inspiración que me generó Dibujazos... Porque... No sé... Ya había sentido como que... No me gustaba dibujar... Que... Ya me quería resignar en esto... No quería seguir... Hasta que... De hecho duré dos años sin... Sin dibujar... Hasta que bueno... Encontré en YouTube... En eso de la pandemia... Encontré en YouTube... En YouTube... El canal de Dibujazos... Y desde ahí empecé como... A ver y a ver y a ver... Hasta que... Pues... Empecé a seguir sus tutoriales... Empecé a entender más como era lo de... Hacer degradados... De mezclar... Yo ya sabía hacerte degradados... Pero... No... No entendía mucho... El cómo y el para qué servía... Entonces pues... Gracias a Dibujazos... He mejorado... Y... Pues... Ahora... Gracias a mí... Voy a empezar a mejorar aún mucho más... Así que... Estén atentos... Al final... Vamos con otra pregunta... Viendo los mejores dibujos de subs... Mira... Para que yo vuelva a hacer eso... De... Reaccionando... O viendo... Algo que tenga que involucrar sus cuentas de Instagram... Ustedes tienen que demostrarme que están apoyando el canal... Y... Activamente... Actualmente... Solo hay... Alrededor de 10 personas que están apoyando el canal... Que se unen a los likes... Que... Que están dejando sus comentarios en videos... No solo... No solo dejar un like... Es apoyo al canal... No solo dejar un comentario... Es apoyo al canal... Tienes que ver el video completo... Para que... Para que así puedas apoyar al canal... El algoritmo pide... Que tú apoyes el canal... Viendo el video completo... Que tú dejes tu like... Y tu comentario... Para así ser más recomendado... Entonces... Si ustedes no hacen eso... El canal no crece... En Instagram no crece... En TikTok no crece... Entonces... Lo único que tienen que hacer es... Apoyar el contenido... Si algo no les gusta el contenido... Coméntenlo de igual manera... Así que... Ya saben... Si quieren que vuelva a hacer... Más cosas como estas... De apoyarlos a ustedes... Ustedes apoyen... Porque... Bueno... De igual manera... Si ustedes no apoyan... Menos gente va a apoyar... No tendría caso que yo los apoye a ustedes... Porque nadie va a ver que los estoy apoyando... Y así nadie va a ir a seguirlos... O nadie va a ir a verlos... Y bueno... Esa fue la última pregunta... Que estaré contestando en este video... Si ustedes tienen sus preguntas... Dejenlo en los comentarios... Siempre voy a estar respondiendo... Así que... Pues... Ya saben... Dejenlo en los comentarios... Apoyen el video... Con su like... Veanlo hasta el final... Y ya saben... Apoyen para ser apoyados... Y bueno chicos... Este fue el resultado del... Rehaciendo el primer dibujo del... Canal... Espero les haya gustado... Este... Me gustó más que el primero que hice... Acá se los dejé de los dos... Así que los dejo que ustedes opinen en... Los comentarios... Juntos a favor de este... Mejoramos los coloreados... El fondo... Las proporciones... Y... Mejoró bastante... El lineart también mejoró... Recuerdan... El primer video del canal... Y bueno chicos... Los dejo con el proceso del... Logo... El indo... Alilles... Do... itung... Dia... Marέu... F Hus... ... Ruby... Ze... Ay... Darth... Av... Clare... Juntos... El... Y... P lagi... Por favor... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pronto, nuevos videos. Pronto, consejos para que ustedes mejoren. Y pronto, más dibujos buenos. Adiós. Adiós.